Hola, buenos días a todos. Me llamo Enrique Mora, yo llevo un equipo global de IT dentro de NSD que se llama Emerging Techs. Y bueno, primero agradeceros que os hayáis unido a esta charla y después quería comentaros cómo hemos solucionado un problema que nos pasaba muy a menudo, dijéramos, que era la capacidad de escalar Machine Learning en una empresa como la nuestra. No era un problema sencillo. Bien, dejadme que os dé un poco de contexto para entender dónde estamos. Seguro que conocéis Nestlé, Caja Roja, Nescafé, Nescafé de Ocho Gusto, Pero Buitoni, Solís, La Lechera, Purina... Al final tenemos más de 2.000 marcas debajo del paraguas de Nestlé. Somos un montón de empleados, creo que estos somos un poquito más. Realmente a mí, cuando yo entré hace 7 años, a mí lo que me sorprendió muchísimo fue el número este de 1.000.000 millones, billón americano, de productos vendidos cada día. Eso, claro, así visto, dices, ostras son un montón, pero imagínate las operaciones que tiene que haber detrás de este número. La cantidad de camiones que van de un sitio a otro, la cantidad de fábricas que están fabricando, el producto, la distribución, hasta los sites de e-commerce que tenemos que tener. Realmente es un número muy impresionante. Entonces, para soportar esto hace falta tecnología. No hace falta tecnología. Sin IT esto no se puede hacer. Estos son números de, creo que hace un par de años, pero son suficientes para ilustrar la magnitud. Tenemos un equipo que se llama Nestlé IT, es una organización completa dentro de Nestlé. Somos unos 5.000 y algo, profesionales de IT. Y, bueno, yo empecé hace 20 años llevando un Helders. Helders de tickets de los típicos, ¿no? Te llaman, oye, no me funciona el ordenador, el ratón se ha roto. ¿Qué hago? Teníamos un montón de tickets. Este equipo de Helders nuestro gestiona unos 6 millones de tickets al año. Entonces, a mí esos números me hacen ver un poco lo grande que es esta organización. Pues dentro de esta organización tan grande hay una bastante más pequeña, que es Global IT Innovation. Global IT Innovation, donde lo que nos dedicamos es a intentar resolver problemas de una nueva forma. Y esa nueva forma puede ser una nueva manera de pensar, puede ser un nuevo framework, puede ser una nueva tecnología. A veces tenemos un problema y necesitamos una tecnología nueva para resolverlo. Eso es lo que hace mi equipo. Busca nuevas tecnologías. ¿Por qué? Nosotros, Nestlé IT es una organización orientada a producto. Son equipos de productos. ¿Qué hace un equipo de producto? Desarrolla hoy. Su roadmap es 2023. Igual tienen semidibujado la hoja de ruta del 2024. Pero el problema es hoy. O sea, es hoy cuando la fábrica tiene que funcionar, es hoy cuando el camión tiene que llegar al supermercado. No es dentro de 4 o 5 años, etcétera. ¿Qué pasa? Que todos los roadmap de todos los productos de IT están concentrados ahí, abajo. En hoy. Nuestro trabajo es intentar estirarlos un poco. Intentar pasar al primer horizonte, el 70% del trabajo que esté ahí. Es decir, piensa en mañana y en pasado mañana. Piensa dentro de 3 o 4 años. ¿Dónde podemos estar? Un poquito. Evidentemente tú céntrate aquí. Nosotros ya te ayudamos a pensar un poco más lejos. Piensa en qué pasa de aquí 5 años. Es muy difícil. Estamos en IT. ¿Quién iba a decir con el superbombo del metaverso del año pasado que ahora estaríamos hablando de generative AI cada día? Pero estemos un poco preparados. Si conseguimos eso, somos capaces de tener una ventaja competitiva. Un ejemplo que tenemos es nuestro programa de Journey to Cloud. El 99% de la infraestructura de Nestlé está en el cloud. Eso nos da flexibilidad. Estamos por delante del resto. Nos da flexibilidad. Somos más rápidos, más dinámicos. Podemos crecer lo que queramos y necesitemos. Adquisiciones, ventas, lo que haga falta. Pero es un programa que hemos necesitado acelerar si no funcionaba. Bien. Nosotros, ¿cómo identificamos lo que realmente importa? Pues miramos lo que dice la gente. Los Forrester, Gartners, McKinsey y toda esta gente. Lo que dicen nuestros partners, su roadmap, Microsoft, su roadmap del año que viene, Google, Amazon. Lo que dicen las otras empresas del sector. Miramos lo que dicen nuestros expertos. Nosotros tenemos, yo creo que uno de los equipos técnicos más potentes del sector. Gente que se dedica solamente a una serie de cosas. También tienen algo que decir. dónde estamos ahora, cómo estamos de maduros y qué nos importa a nosotros. Porque, claro, a lo mejor hay unas tecnologías súper chulas por ahí, pero que a nosotros nos dan igual. Entonces, todo eso junto nos dicen que nos tenemos que fijar. Somos técnicos la mayoría. ¿Y qué nos pasa? Vosotros seguro que esto lo conocéis. Nos llega una tecnología nueva. Ostras, qué guay. Voy a por ella. Entonces, empiezas a ver todas las cantidades de cosas súper chulas que puedes hacer con esto. Y dices, me voy a comer el mundo. Es cuando estás ahí arriba. Y de golpe por lado dices, venga, va. Ahora tengo un caso de uso. Voy a montar un business case. Voy al negocio. Se lo voy a vender. Y no hay manera ni de escalarlo. No hay manera de ponerlo en producción. No hay técnicos especializados. Es carísimo. La tecnología es inmadura. Todo. Entonces, llegamos abajo. La desilusión absoluta. Y cuando ya empezamos, decimos, bueno, vale. Ahora ya sé que todos los problemas. Voy a ver cómo consigo ponerlo en producción. ¿Vale? Entonces, acabas llegando a tener algo en producción resolviendo un poquito a poquito esos problemas y refrescando un poco las expectativas. ¿Vale? Porque ya sabemos dónde estamos. Hay tecnologías que van muy rápido sobre esta curva y tecnologías que van muy lento. Nosotros siempre, nuestro equipo siempre está mirando esas tecnologías. Las que están un poquito más verdes. Y es ahí donde nos sentimos cómodos. De hecho, hemos definido cinco pilares tecnológicos que mi equipo está mirando. Inteligencia artificial fuera de lo estándar. Más allá de los modelos clásicos de Machine Learning. Tecnologías nativas cloud. Blockchain implicaciones. NFTs y compañía, no el blockchain per se. Extended reality y quantum. Antes David hablaba de quantum. Nosotros también estamos mirando quantum. ¿Por qué estos ladrillos? ¿Por qué estos building blocks? Porque los trens tecnológicos que van viniendo siempre están soportados aquí. Entonces, de cada uno de estos tenemos varios expertos que se encargan de asegurar que sabemos lo que estamos haciendo. Nuestro amado ChatGPT aparece en diciembre y lo cambia todo. Pero nosotros hace cuatro o cinco años que estamos trabajando en inteligencia artificial generativa. Entonces, sabíamos de qué iba la película y estábamos más o menos preparados para absorber relativamente el impacto. El metaverso. ¿Quién se acuerda del metaverso? Hoy en día no nos acordamos. Pero volverá. Y volverá a Web3. Y volverá con fuerza. Y la parte de quantum, yo creo que va a ser lo que nos va a cambiar completamente la vida a todos los que hemos nacido programando en ordenadores normales. Cuando tengamos que pasar a esto va a ser interesante. En cualquier caso, somos capaces de absorber problemas e intentar resolverlos de una nueva manera con tecnología. En inteligencia artificial siempre estamos de nuevo encima de la curva que yo creo que no vale la pena pasar de detalles. En todo esto, en Nestlé IT hay un equipo muy grande que se llama Analytics Data and Integration, que hace Analytics Data and Integration. Básicamente son mil y pico personas, profesionales, data scientists, desarrolladores de dashboards, data engineers, un montón de gente. Y nos vino con un problema súper claro. No hay manera humana dentro de Nestlé de escalar un proyecto de Machine Learning. No hay manera. Es un infierno cada vez que empezamos un proyecto nuevo. Bien. Reto aceptado, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Primero, explícamelo un poco mejor. Yo te lo explico. Bueno, nuestros data scientists, que tenemos gente realmente buenísima, son capaces de hacer unos modelos espectaculares que predicen una precisión muy buena, mil cosas. Desde cuando nos falla una máquina hasta las ventas que vamos a hacer en algún mercado, pasando por productos, podemos predecir espectacularmente bien. Ahora bien, cuando intentamos pasar esos modelos a la churrera, no hay manera. Es vuelta a empezar. Necesitamos ser capaces de escalar esto. Bueno, defíneme qué significa escalar, porque para ti escalar es una cosa y para mí es otra. Bueno, para ADI, para esta gente, escalar significa una de estas cosas. Si pasa una, ya para ellos es escalar. Esto tiene que estar súper operacionalizado, es decir, automático al máximo. Más de un tera de datos. Si es menos de un tera, pues no hace falta. Real-time o near-real-time. Algo que realmente requiera una inferencia realmente rápida. Que la solución tenga más de diez modelos, por ejemplo. Que ya sabéis que los modelos en las soluciones pueden trabajar en cooperativo. Pues si una solución tiene más de diez, necesito escalarla y no es fácil. Que esté desplegada en más de tres países, por ejemplo. Si está desplegada en una, bueno, no me preocupa mucho. Cuando intento desplegar el mismo tema en tres países, la película cambia mucho. Eso sí que es difícil. ¿Por qué? Porque ya sabéis que los modelos dependen de los datos y del algoritmo. El comportamiento de consumidores en España no es el mismo que el comportamiento de consumidores en Alemania. El modelo entrenado con datos de España no funciona en Alemania. Necesito reentrenarlo. No puede ser que cada vez que tenga que pasarme de país tenga que empezar desde cero todo el show. Es carísimo. Criticidad de negocio, demanda de computación muy grande, 24 por 7, hay soluciones que necesitan todo esto. Vale. Cuando se enfrentan a un problema de estos, se estrellan directamente. No hay manera de conseguirlo. Bien. Ahora que he entendido que para ti que es escala, vamos a ver, explícame mejor qué te está pasando. Nos entrevistamos con 50 equipos. No es un número al azar. Fueron 50 equipos. 50 entrevistas que nos explicaron su problema. Problema número uno. Infraestructura. ¿Por qué? En SLE cualquier solución de IT tiene que pasar un proceso de compliance. Es decir, yo hago una página web y esa página web pasa un proceso donde dependiendo de los datos que usas, qué usuarios van a utilizarla, dónde la vas a desplegar, etcétera, pues tienes unos requerimientos de seguridad u otros. Ese proceso de compliance hay que pasarlo cada vez. Vale. Primer problema. La infraestructura. Segundo problema. Ostras. El data scientist de Filipinas usa R-Server. El otro va y usa notebooks. Los de Estados Unidos están enamorados de Databricks y no hay manera de estandarizar nada. Ostras. Este es un problema complicado también. Tercer problema. Tenemos gente especializada en modelado limpiando datos. Y luego, cuando pasa esa producción, es la misma gente la que tiene que reentranar el modelo cada vez que vemos que la performance va bajando. Por supuesto, el monitoreado del modelo cada uno lo hace de su forma y manera. ¿Por qué? Pues que son equipos que están desplegados por todo el mundo y entre ellos no se hablan. Entonces, bueno, pues entendidos los problemas y el reto, las soluciones MLOps relativamente. Al final, todos los problemas que estamos describiendo son un problema de operaciones de machine learning. Ya no solo de trabajo puro, de modelado. Seguro que habéis visto este gráfico alguna vez. Ve, ya tiene sus años y yo creo que está un poco obsoleto como la parte de feature extraction, pero la idea es muy clara. La parte chula de un proyecto de data science es la parte de entrenar el modelo y ver qué funciona y las redes y las networks y todo lo que nos gusta. Es la cajita negra de en medio. Eso es lo que hace el data scientist. Eso es para lo que se ha entrenado y sabe. Y es el único que sabe hacerlo. Todo lo otro es lo que hace que eso se pueda poner en producción. Desde la configuración de la infraestructura, obtener los datos, ser capaces de analizar, verificar lo que hay y servir el modelo después. Porque no me sirve de nada tener un fichero binario con el modelo entrenado si luego no puedo utilizarlo. Problema. Nuestros data scientists lo hacen todo. Tenemos al perfil más caro de toda la organización, ¿cómo es que el que dice? Limpiando los datos y creando aplicaciones web malas porque no saben, obviamente, para servir esos modelos. Esto no funciona. Si lo miramos a nivel de life cycle, pues somos muy buenos capturando la necesidad del negocio porque tenemos expertos. Tenemos gente que sabe muy bien los datos que tiene. Nuestra estrategia de datos es muy completa, lleva muchos años. somos capaces de encontrar nuestros datos donde queremos y cuando queremos. Desarrollamos y entrenamos el modelo bien porque tenemos buenos data scientists, pero cerrar el círculo es el gran problema. No somos capaces de desplegar el modelo adecuadamente y después no podemos medirlo y sobre todo después no podemos mantenerlo. Tenemos que llamar a un data scientist que es el que ha corrido los notebooks al principio para que vuelva otra vez al cabo de esos otros días para volver a reentrenar el modelo y enviarlo el binario donde toque. Al final, es un trabajo de muchos roles. Necesitamos muchos expertos. ¿Primero qué necesitamos? Y nos dimos cuenta, no tenemos ingenieros de Machine Learning. Tenemos data scientists, tenemos ingenieros de datos, pero no tenemos suficientes ingenieros de Machine Learning. Bien, es difícil capturar tan lento, tan rápido, o sea, que echamos manos de nuestros compis de Plain para decir, bueno, a ver cómo lo podemos hacer. decidimos crear un producto. Decidimos crear un producto que se llama LML Hub para soportar todo este ciclo de vida de Machine Learning. Primero, para ayudar en la experimentación, toma un sandbox y aquí haz lo que te dé la gana. Pero este sandbox está conectado a los repositorios de datos, con lo cual tú puedes tener un sample de todos los datos. Eso es clave para el data scientist empezar a jugar y empezar a ensuciarse las manos y entender qué está pasando y todas estas cosas que hasta ahora no había. No había. Habían CSV para arriba y para abajo con lo cual perdías trazabilidad, no sabías si eso estaba obsoleto. Tu sandbox, tu manera de desplegar todo el entorno del lifecycle y después finalmente cómo operarlo. Nuestros usuarios son aquellos equipos de producto que les dicen necesito un modelo para predecir la elasticidad de precios en Filipinas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Bien, conforman el equipo, se vienen al ML Hub y se encuentran todo esto. ¿Y qué se encuentran? Primero, nuestra estrategia de inteligencia artificial a nivel de la compañía. Es decir, a ver qué estás haciendo que igual no está alineado con la estrategia de la compañía. Segundo, nuestros principios éticos. De nuevo, a ver qué estás haciendo que igual no está alineado con la estrategia ética de la compañía. David lo decía hace un segundo, no todo vale. Entonces, una startup se puede permitir el lujo de tirar millas. Nestlé tiene una reputación de marca que no puede perder y sus principios éticos no permiten hacer muchas cosas. Después, documentación, arquitecturas de referencia, un árbol de decisión tonto, tonto, pero he sido la estrella. ¿Tu problema qué es? No, yo es que tengo 200 megas de datos de consumidor. ¿Cuánto necesitas hacer la inferencia? Una vez a la semana. Vale. ¿Cada cuánto tienes que reentrenar? Una vez al mes. Vale. Y eso te va guiando y dices, mira, la infraestructura que necesitas es esta. No necesitas otra. No pongas un database con cuatro clusters porque no lo necesitas. Utiliza una maquinita y con esto ya tiras. toda la documentación sobre la plataforma y nos permite abrir al concepto de marketplace. Tener assets de datos, productos de datos y modelos ya entrenados. Es muy difícil reusar un modelo. Es muy difícil reusar un modelo porque el modelo es una sumarización de los datos en un momento dado. Los datos viven y cambian y es muy difícil reutilizarlo. pero si no solo tenemos el modelo el binario pero también tenemos el código y una explicación de los datos que se han usado para entrenarlo cualquier data scientist cogerá eso y para él es oro. Tengo los datos con los que se ha entrenado un snapshot no hace falta que sean todos. Tengo el código bien explicado y tengo las medidas de cómo se ha medido el resultado del modelo. Entonces me acaba de ahorrar un mes de trabajo solamente esta documentación. Además de todo eso hemos creado aceleradores para soportar cada parte del proceso. Estos aceleradores son código puro código. ¿Qué hemos conseguido? Primero automatizar. Tenemos en estos aceleradores lo primero que tenemos es unas plantillas Terraform preparadas para que según la infraestructura que tú necesitas en tu proyecto que tu árbol de decisión te ha dicho mira yo necesito ML Ops bueno necesito Machine Learning necesito Azure DevOps para gestionarlo todo Azure Machine Learning pero bueno es que mi Blob Storage puede ser Blob Storage sencillo no hace falta que sea Data Lake es que no necesito inferir en tiempo real solo con hacerlo en batch es suficiente. Entonces automáticamente se te despliega la infraestructura que tú necesitas. Matamos uno de los problemas más grandes que teníamos que todo se hacía de forma manual con lo cual parece sencillo pero tú cuando desplegas un grupo de recursos en Azure por ejemplo o en Amazon o en Google me da igual tus datos no están ahí tus datos están en otro sitio normalmente están en un sitio donde no es fácil acceder no queremos estar constantemente enviando CSV para arriba y para abajo ¿cómo lo hacemos? Estos recursos están conectados a las VNets directamente donde viven los datos con lo cual tienen acceso si les das permisos a sus usuarios tienen acceso a sus repositorios de datos es uno de los grandes problemas resueltos el acceso a los datos de forma rápida sin tener que pasar un proceso de dos meses hasta que encuentras quién es el dueño de esos datos y después que te lo convences para que te los dé y no pierda el orden decidimos utilizar dos posibilidades Azure ML por simplicidad porque al final no puedes ir a por todo tienes que centrarte y Databricks porque había muchos data scientists sobre todo en Estados Unidos que están muy acostumbrados a usar Databricks y que les estaba costando el paso a Azure ML bueno pues puedes desplegar lo que quieras en un sitio o en otro al final tú decides pero de forma automática con lo cual desplegas en DEP luego desplegas en PRE y si te hace falta luego desplegas en PRO cada uno en su suscripción y no tienes que rehacer manualmente todo el trabajo después lo que conseguimos es estandarizar primero el proceso completo de Machine Learning parece una tontería el circulito este que hemos dicho parece una tontería pero cuando te das cuenta que cada uno es de su padre y de su madre y que cada uno lo hace a su manera es un problema grave es un problema grave que la gente se haga el problema la whatnot la razón para que la gente el triun vale sonora Tr Roxo se haga que la gente se haga